Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a últimas horas, a últimos momentos. Vamos con esta información. Invasión Rusia-Ucrania-Kremlin le gana varias zonas del este a Zelensky. También se anunció que se destruyeron cargamentos de armas suministradas por Estados Unidos. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también. Muchísimas gracias. El ejército ruso conquistó varias localidades en el este de Ucrania en el marco de la ofensiva para tomar el control de la región del Donbass, según anunció el miércoles el Ministerio Ucraniano de Defensa. Las fuerzas rusas desalojaron al ejército ucraniano en la región de Kharkov y tomaron el control de Sarchin, en la región de Donetsk. Sarchin está a solo 50 kilómetros del centro regional, donde decenas de personas perdieron la vida en la arremetida rusa a una estación de tren. Moscú había anunciado este mes que retiraría a sus fuerzas del entorno de la capital Kyu para centrar su esfuerzo militar en la captura de Donetsk y Lungask en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa advirtió que las fuerzas rusas continúan la ofensiva en dirección. En la región central, separatistas prorrusos controlan las regiones de Donetsk y Lungask desde 2014, cuando el Kremlin anexionó la península de Crimea tras las protestas que provocaron la caída del gobernante ucraniano ha llegado a Moscú. Rusia ha dicho que la ofensiva en el este crearía un enlace terrestre entre el territorio bajo control separatista y la península en el Mar Negro. La destrucción de gran cantidad de armas, el Ministerio de Defensa también afirmó que destruyó una gran cantidad de armas suministradas a Ucrania por Estados Unidos y los países europeos durante un estallido en el sureste del país. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde compartir a través de las redes sociales. Noticias al día. ¿Un otro país quiere intervenir en este conflicto? Responderá rápidamente. Si alguien desde el exterior tiene la intención de intervenir en lo que está sucediendo y crea amenazas estratégicas inaceptables para nosotros, entonces debe saber que nuestra respuesta a los ataques que se avecinen serán rápidos, ultra rápidos. Tenemos todas las herramientas para ellos, de lo que nadie puede presumir y no nos jactaremos, los usaremos si es necesario. En este contexto el gobierno estadounidense anunció que una artillería pesada que habían prometido hace cuestión de días, la mitad de este equipo ya está en Ucrania, entonces no queda claro exactamente a qué se refiere Putin cuando da esta advertencia de interferencia. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió este miércoles 27 de abril que Rusia responderá con un ataque relámpago a cualquier injerencia estratégica en lo que ocurre en Ucrania, escenario de la guerra desde hace dos meses. Si alguien insisto, se dispone a interferir en los acontecimientos en marcha y crea amenazas estratégicas inadmisibles para Rusia. Deben saber que nuestros ataques de respuesta serán relámpagos rápidos, aseguró Putin durante una intervención ante el Consejo de Parlamentarios en San Petersburgo. También destacó que Rusia dispone de todos los instrumentos para ello, en alusión al armamento hipersónico y dijo que lo usarán si hace falta. El jefe del Kremlin volvió a acusar a Occidente de convertir a Ucrania en una antirrusia y de empujar a Kiev a enfrentarse con su vecino del norte, atacar la anexionada península de Crimea y la región del Donbass, poseer armas nucleares, abrir laboratorios químicos y biológicos. Ante esto, dijo que su operación militar especial fue la decisión correcta y oportuna, y garantizó que se cumplirán todos los objetivos en la actual campaña militar, lo que incluye la seguridad de los rusos y los habitantes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. El jefe del Oficionado de Donbass heroicamente cumplen sus objetivos. Todas las tareas, como he dicho, son las tareas, 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 son las tareas. Y si van a crear una Meca%, son las tareas, son las tareas son las tareas, son las tareas son las tareas. La guerra de Rusia en Ucrania sigue ocupando titulares. ¿Y cómo no hacerlo cuando hay tanto pasando? Por eso hasta ahora nos acompaña Gonzalo Paz, doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad George Washington. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y bueno, doctor Paz, ¿por dónde comenzar? ¿Sí le parece? Iniciamos con las sanciones. A poco más de dos meses, ¿qué tan efectivas han sido cuando vemos que Moscú también tiene como presionar el gas, por ejemplo? Porque cortará el suministro a Polonia y Bulgaria. Muy buenas noches, María Alejandra. Un gusto reunirnos nuevamente para analizar esta realidad que nos está abrumando por estos meses. Las sanciones son un instrumento muy potente, muy potente, lo quiero recalcar, pero que tardan un cierto tiempo en hacer efecto. Y no son unas sanciones que puedan torcer la voluntad fácilmente de un actor, sino operan de un modo indirecto tratando de subirle los costos de las opciones. Cuando se aplicaron las sanciones en ocasión de la toma de crimen en el año 2014, tardaron más de un año en hacer efecto. Es verdad que ahora hay una multiplicidad de actores aplicando sanciones, sobre todo a Europa. Y el volumen de las sanciones es algo único en la historia, son mucho más grandes incluso que las sanciones se aplicaron en contra de Irán. Pero van a tardar un cierto tiempo en causar efecto. Y también, por supuesto, Rusia busca los medios y los caminos para mitigar el efecto de esas sanciones. Pero el impacto ya es grande y va a ser más grande. Y es que, doctor, tenía que ser así, tiene que ser las sanciones mucho más grandes que cuando Crimea, porque vemos que cuando eso sucedió, pues terminó igual logrando la decisión de Crimea. Es decir, Putin se salió con la suya. Ahora Zelensky dice que Rusia no tiene derecho a chantajear al mundo con el uso de armas nucleares, con posible uso de armas nucleares. Y el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos dijo que Rusia habla de ello de manera irresponsable. Sin embargo, Boris Johnson piensa que no las va a utilizar. ¿Qué podemos nosotros inferir con todo esto? ¿Lo hará? Bueno, el tema nuclear, como hemos comentado, Alejandra, no solo de accidentes, sino la posibilidad de que haya uso de armas tácticas en el terreno, es decir, en lugares localizados, siempre ha sido una posibilidad que ha estado sobre la mesa desde el primer momento. Y además la posibilidad de que un conflicto, como toda guerra, se salga de control de los actores, existe también esa posibilidad. Yo diría que en este momento las chances son bajas, pero ciertamente son mucho más altas que antes de la guerra. Esto va a depender de múltiples factores y repito, no siempre es un proceso racional ni manejable fácilmente. Lo mejor siempre es estar en lo más lejos posible de esa posibilidad. Hoy hubo unas declaraciones de China muy interesantes también al respecto, diciendo que de ninguna manera había que llegar a esta situación, que había que encontrar una salida de algún tipo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.